¡Hola! ¡Bendiciones! Bienvenidos a otro episodio de Adoradores 365. Yo soy Jabreni y mi Stephanie, pastora del Ministerio de Papadre Music y parte del equipo pastoral de la Iglesia Casa Pan de Vida. Hoy les traigo un episodio diferente. Vamos a estar hablando un poco sobre la técnica vocal. Mi caminar como adoradora, sierva del Señor, como cantante de adoración y salmista, comenzó hace aproximadamente unos 16 años. Cuando yo comencé yo no sabía absolutamente nada, salvo lo que por instinto, por lo que escuché en la radio, por lo que escuché en la iglesia, aprendí. Y así comenzó todo. Entonces, la primera producción musical que el Señor encarga, que es Padre, eres suficiente, se publicó en el año 2015. Todo ese álbum se cantó pre-entrenamiento vocal, porque entonces fue en el 2016 que comencé mi entrenamiento vocal oficialmente en la Universidad del Sagrado Corazón, bajo la tutela del Maestro Carlos Conde, y eventualmente, ese mismo año, conozco a la maestra y soprano Laura Reyes, y entonces comencé a trabajar directamente con ella en la Escuela VocalPedia. Finalmente, en septiembre de 2018, completé mi entrenamiento vocal y me gradué oficialmente como Vocal Coach de VocalPedia. ¡Gloria al Señor! Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos enseña, en Primera de Crónicas 25, habla que aquellos que iban a adorar al Señor, los músicos y los cantores del templo, eran personas que eran de excelencia en la música. Y entonces, después el apóstol Pablo nos enseña, en Primera de Corintios 14, 15, que vamos a orar en el Espíritu, y a orar con entendimiento, pero que también, y esto es bien importante, que él lo destaca y lo dice, que vamos a cantar en el Espíritu, pero también vamos a cantar con entendimiento. Así que es importante que nosotros, como ministros del Señor, podamos cantar, no solamente llevando lo espiritual, sino también con un conocimiento de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque finalmente Dios se merece lo mejor. Y es algo que atesoro mucho, ¿por qué? Porque el Señor nos enseña, en Mateo 25, la parábola de los talentos. El Señor nos ha encargado recursos, ha puesto en nosotros depósitos, que nosotros somos responsables de multiplicarlo aquí en la tierra. No es responsable, como siervos del Señor, quedarnos con todo lo que sabemos hacer, y es mío para yo lucir y hacerlo bien. No, al contrario, es algo que el Señor nos da, y es nuestra responsabilidad multiplicarlos en excelencia en nuestra vida, en calidad, en cantidad, pero también en la vida de los demás siervos, porque finalmente todo es para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria del Señor. Hay muchas cosas que podemos hablar de la técnica vocal, y les prometo que en los próximos episodios vamos a ir hablando de cada uno de esos temas, porque, quiero bendecirlo, el Señor ha puesto eso en mi corazón para ustedes. Pero hoy, hoy hay algo bien chévere que quiero que hagamos juntos. Vamos a estudiar una de las alabanzas de Abba Padre Music, Grande Eres Tú, pre, que fue grabada pre-entrenamiento vocal, y entonces, cuando yo no sabía nada, y entonces vamos a evaluarla en base a algunas cositas, algunas técnicas y algunos conocimientos post-entrenamiento vocal. ¿Ok? Vamos allá. Grande Eres Tú Grande Eres Tú Grande Eres Tú Ok. Aquí, uno de los problemas que yo tuve que trabajar cuando comencé a estudiar, es lo que se conoce como escape de aire. Eso es lo que usted escucha. Grande Eres Tú Le quita potencia a la voz, potencia a la interpretación. Uno se siente más agotado cuando canta de esta forma. Y, ok, se puede hacer esto como de forma voluntaria, por momentos, para darle cierto efecto a ciertos momentos en los que estamos cantando, pero no es una práctica que debemos de implementar siempre. Y mucho menos, en mi caso, que lo hacía porque era la forma en que yo cantaba y sentía esos efectos cuando terminaba de cantar en los diferentes lugares donde íbamos. Así que, esto es escape de aire. Y hay diferentes técnicas que nosotros vamos a ir aprendiendo porque vamos a hacer episodios sobre eso para entonces poder Grande Eres Tú Ve que se escucha más limpio, se escucha un poco más potente, sin quitarle la dulzura de lo que queremos, ¿verdad? Y la dinámica que estamos interpretando en ese momento. Grande Eres Tú Creador Y sigue por ahí. Vamos a escuchar el coro. Ahora viene, yo creo que es la parte más aguda de ese coro. Gran autor de mi vida, todo tuyo soy. Hermoso, a mí me encanta esa canción. Me gusta, me gusta, pero vamos a enfocarnos en la vocal. Ok, cuando nosotros vamos a hacer agudo, yo sé que a usted le tiene que pasar lo mismo, a mí me pasa todavía, pero antes, como no sabía cómo enfrentarlos, no tenía las técnicas de cómo enfrentar estos momentos agudos, pues uno se dice, oh my God, ahora viene la parte más aguda de la canción, ahora cómo lo voy a hacer. Y entonces a veces estamos en medio de la adoración, estamos en vivo, estamos en el servicio, estamos dirigiendo la adoración y de momento estamos pensando en todas esas cosas porque viene la parte más aguda de la canción y no sé qué voy a hacer. Y entonces así me sale un gallo. Entonces toda esa tormenta de pensamiento está pasando en nosotros. La técnica vocal nos da acceso a poder ya prepararnos de antemano, saber la estrategia de cómo vamos a acceder a esos agudos y en el momento de adoración poder estar libremente dejando que el Señor fluya en medio de esa alabanza y en medio de esos agudos y todo eso. Así que eso lo vamos a hablar también más adelante. Pero ok, vamos a escuchar el todo tuyo soy. Y usualmente cuando viene ese agudo, ahí nos trincamos, ahí nos tensamos y entonces queremos como que de alguna forma empujar para que salga porque si no, no sale. Y la realidad es que eso no es cierto. El momento de que vamos a cantar un agudo, ahí es más relajado aún tenemos que estar para que entonces fluya sin necesidad de hacer ninguna fuerza muscular y lastimar nuestro instrumento. ¿Ok? Así que... El autor de mi vida más relajado todavía Todo tuyo soy En lugar de No, vamos a relajarnos más Todo tuyo soy ¿Ok? Vamos a seguir escuchando. ¿Me escucharon ahí cuando... Después de cantar todo tuyo soy porque estaba con toda la tensión y toda la fuerza se escucha ahí la respiración Como era ya en una parte intensa Ahí Ahí estoy Toda la tensión que podía llevar Y eso es doloroso y es agotador Y no es necesario Cantar no debe doler ¿Ok? Cantar no duele Cantar es hermoso, hacerlo para el Señor Así que grábate eso Si en algún momento te lastima Te duele Hay algo que podemos corregir Y que podemos mejorar Y la técnica vocal nos ayuda Y mira, yo estoy aquí para ayudarlos también Con lo que pueda hacer Ok Inmenza Inmenza Recuerda relajarse Inmenza tu grandeza Ay, relajado Para que salga Para que salga Porque ya mira, quiere salir Al aire quiere salir No hay que empujarlo Inmenza tu grandeza No hay más grande Dios No hay más grande Dios Muy bien Bueno, así que esta es la porción Que vamos a estar hablando hoy Más adelante vamos a seguir hablando Sobre la técnica vocal Y vamos a hacerlo así Vamos a aplicarlo Y verlo reflejado En alguna de las alabanzas Que hemos grabado Recuerde Esto es estrictamente Educacional e informativo Pero si quieres que sea la alabanza Y gozarse Porque son alabanzas Que realmente Ministraron primero mi corazón Y luego Las compartimos Para que Ministraran a muchas personas más ¿Qué quiero que te lleves hoy? Uno Cantar No duele Cantar No lastima Ok Número dos Que la técnica vocal Es un recurso Y una herramienta Muy útil Para aquellos adoradores Que cantamos Y adoramos Mediante la música Número tres Que si Dios te ha dado Un talento Es tu responsabilidad Multiplicarlo A un nivel mayor De excelencia Cada vez Cada día Y mientras estemos En esta tierra Y bueno Finalmente Como dice mi maestra Laura Reyes Hay que hacer paz Con la ridiculez Así que Aquí estamos Exponiendo Todas nuestras faltas Para la edificación Del cuerpo de Cristo Dios te bendiga Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.